Se llegó el día que me tengo que ir y aquí voy saliendo de Chapultepec rumbo a la central camionera. Dicen que no duelen las despedidas, a ver si es cierto, a ver si es cierto, aquí vamos ya, que Dios nos cuide porque pues es solamente Dios y ni Él porque han pasado muchas cosas. Así es de que, ¿en modo? Así que aquí vamos. Feliz viaje, que todo te salga viendo, maravilla, para que atiendas a todos tus seguidores por allá, que tantas ganas tienen de verte. Así es, ahí vamos. A las 6.45 salimos como quien te hizo. A ver cuánto voy a durar en llegar. Al aeropuerto. Ya vamos llegando Ya casi estamos aquí en la línea Pero el aeropuerto ya casi Llegamos a la línea Ahí está, estacionamiento Ay, qué barbaridad Pues aquí estamos ya en el aeropuerto, miren Ahí está Ángel acomodándose, vino a traerme Voltea, Ángel Ángel, voltea Pues gracias por que viniste Ya me voy Con mucho miedo Por aquí voy a agarrar el avión Cuídense mucho Listo 10-07 con destino a Guadalajara Le pedimos de todo su apoyo para localizar y tomar su asiento a la brevedad Esto nos permite agilizar nuestro proceso de abordaje Y asimismo la salida del vuelo Le recordamos que los asientos con letras A y F son los de las ventanas Y la numeración se encuentra a la altura de los compartimentos superiores Si usted se encuentra viajando en grupo, familia o pareja Por favor que sea solo una persona encargada de acomodar el equipaje Para que los demás puedan tomar su lugar Le compartimos que nuestro vuelo se encuentra completamente lleno Por lo que deberá tomar el asiento asignado en su pase de abordar Ya que no contamos con asientos libres disponibles De igual manera le recordamos que los baños estarán disponibles Hasta alcanzar los 10.000 pies de altura Muchas gracias Y si necesita ayuda nos encontramos a lo largo de la cabina Y si necesita ayuda nos encontramos a lo largo de la cabina Pues miren hijos mis seguidores preciosos Que allí me están cuidando Y que querían saber cómo me iba y cómo llegué Ya estamos llegando Ya me aterrizamos Gracias a Dios Aquí estamos ya Llegando a Guadalajara Y ustedes van a ver el aterrizaje Lo van a sentir casi Qué chulo Quiere comer Pues como pueden ver amigos queridos familia Ya ando en Jalisco Ando en Iztlahuacán de los membrillos Ya cortamos jitomates No les pude mostrar No les pude mostrar que corté jitomates Porque andaba ocupada Y miren lo que deseaba Y gracias a Dios Me concedió Dios es tan bueno Y tan misericordioso No es como los seres humanos Que nosotros no perdonamos nada Ni un suspiro Y Diosito nos perdona todo Y aquí me tiene a mí Muerta de miedo Venía en el avión Duré una hora con taquicardias De los nervios que me da Subirme al avión Yo le pedí mucho a Diosito A mi Dios A nuestro Dios Creador de todo Que me ayudara Que me ayudara Que me quitara esos nervios Para poder este llegar A Guadalajara Con mis hijos Con Marcos Con Kezia Con Santi Con Mateo Y aquí estoy ya Miren nomas Qué belleza Lo que quería ver Esto que quería ver Esto Esto Dios me lo concedió Ese Dios Que creó esta rosa Ese Dios Que diseñó esto Que diseñó estas cosas Tan bellas Me permitió llegar Y a él Vaya la gloria Y la honra La alabanza Por todo lo bueno Que es por nosotros Miren Miren Mira Mira Aquí está mi chulo Mateo Hermoso Precioso Miren Qué alegre anda A ver mi amor Arrímate a las flores mi amor Para que salgas ahí Entre las flores Hermoso No les huelas mucho mi amor Porque te hace daño el polen Eso que tienen en medio Es como un polen Y puede tener animalitos Que se te van por la nariz Nunca huelas una rosa mi amor Así de cerquita no Ay miren Miren quién viene Mi hermoso santo y precioso Mi abuelita Ahí voy Vamos Sebastián Vamos Ay qué hermoso Verdad que fue bonito Cortar jitomate No es que creció No es que creció Eres la leobita Lo que hace para crecer Lo que hace para crecer Lo va a tragar también No hombre Qué vieja Te va a alcanzar Dios mío santo Hasta las rodillas Y no lo dudo Mira nomás Mira nomás Yo lo agarré todo Y no Te tienes que agarrar Si no te vas Uno pues Leobita La práctica Mira Volado presumido Mira lo Esa leoba La práctica hace al maestro Mirenlo Aquí andamos echándole porras a leobita Por saber usar esos zancos A ver me voy a subir yo a leobita Si Con unos tiempos Se ve con unas cien cacas Miren Andan enseñando al futuro Al que le va a quitar el trabajo a Leoba Al que le va a quitar el trabajo a Leoba El suplente Si El sigue Después de ti Mira Ah Yo igual Ya sigo yo Mira que lindo Bien equilibrado Miren Ese es Santi Miren nomás lo que yo quería encontrar aquí en el terreno de Marcos Y Dios bendito me concedió Miren Los ojos o las ciruelas silvestres Miren que chulada Y vamos a ver otras cosas más que quería ver aquí en el rancho Miren 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 que bonitas estas Takote blanco Miren ¿Cómo se llama este Mateo? Tecote blanco Tecote Mira nomas este hijo A ver ponlo derechito Que belleza Que miniatura Pero mira Mira estas de acá hijo Miren 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 Con esto Con este tomatito Nos quitaban las lombrices Miren El tomate Este tomatillo Del campo Miren Con ese mi mamá Nos quitaba Y mi papá Nos desparasitaban Con este Con este tomatillo Del campo La semillita de adentro Tiene esto Miren Tiene mucha semilla Y miren Con este también Vamos a ver este Ay lo desporuche Miren Con la semillita Esa que tiene adentro No se si se Miren Con esa semilla Nos la daban en ayunas Y adiós Parásitos Y toda la cosa Pues a petición de varios Quiero contarles En mi experiencia En el avión ¿Cuál fue? Pues que me sentí muy mal Al inicio Cuando este empezaba A arrancar Yo ya me moría De susto Duré como una hora Con mis taquicardias Pero Gracias a Dios Que se fue pasando Y se fue pasando Hasta que ya Cuando faltaban Una hora Cuarenta minutos Ya venía feliz De la vida Y se me hizo cortito El tramo Y de repente Empecé a platicar Con mi compañero David Que si me ve Le mando un saludito A David El que venía conmigo En el avión Agarré amistad Con las muchachas Las aureo Aureo Hermosas No sé cómo se pronuncia Correctamente Que les queda el nombre Porque están hermosas Les hablé de mi canal Y les dije que Cómo me gustaría Quería ver la cabina Y conocer a los pilotos Al piloto Y al copiloto Para darle las gracias Primero a Dios Que se las di muchas veces Y a ellos Por habernos traído Con felicidad a Guadalajara Y me concedieron ¿Qué creen? Dijeron Las muchachas Vamos a hablar con ellos A ver si la dejan Que entre a la cabina Y que se tome una foto Y gracias a Dios Que me dejaron Platicar con ellos Tomar fotos Ahí en la cabina A mí ellos no A nosotros no Porque nos regañan Entonces no En su hora De estar en el avión Pues no Pero de verdad Fue un vuelo Muy tranquilo Muy bonito trato Tuve el privilegio Ese de entrar a la cabina Saludar al piloto Y al copiloto Y las muchachas Muy lindas Las que nos atendieron Y allí conocí A un señor Que se llama Rigoberto Torres Franco Me parece que es de Santana Que es muy fiel A nuestros videos De toda la familia A quien le mando Un saludote A él Y a su hermanita A su familia Que se vino A disfrutar Unos 10 días De vacaciones Por acá A Jalisco Así que un abracito A todos Los que me dieron Ese valor De que yo viajara A mis hijos A mi familia A toda mi familia Que Que me animo A seguidores Del canal Mis amistades Que tengo ahí Muchas gracias A todos Los que me animaron A todos A todos Sin nombrarlos Por nombre Porque se me olvida Y pues Me acaban de mandar un mensaje Que les platique Mi experiencia Aquí está Y mi hija también Me mandó un mensaje Que mamá Que mamá Que no ha subido Ya no subió Así No había internet donde yo venía. Hoy, apenas ahorita, vamos ahí a transmitir esto, a pasarles a sus hogares esto. Y a contarles, como dice mi hija, tu experiencia. Aquí está. Un abracito y cuídense mucho y hasta pronto. Esperen nuevo contenido, ahora sí, del rancho. Ya pónganse alegres los que ya querían verme acá. Ya mero llego unos pasitos y ya llego con mi mamá y a mi casita. Para ver si la puedo llevar aunque sea de visita a mi mamá, a mi casa. Para arriba, para abajo, lo que tú quieras. Un abrazo a cada uno.